Bienvenidos a una nueva presentación para nuestro canal de YouTube de Grupo Control. Hoy vamos a presentar el método para ordenar las visuales de la vista en directo de un grabador de la serie HVR 4.0. Independiente de la referencia, independiente de la resolución, el método de configuración es el mismo. Aquí tenemos un grabador en el que agregamos varias cámaras, no importa si son análogas o si son análogas, o IP. Para comenzar nos vamos aquí a la parte de configuración y vamos a escoger modo experto. En modo experto verificamos la pestaña llamada sistema, buscamos visión en directo y aquí tenemos los grupos de visuales. Si vamos a ver una visual de solo una, de cuatro, de ocho, nueve o dieciséis pantallas. Para la prueba vamos a hacerlo por ejemplo con el de dieciséis pantallas. Este grabador es de ocho canales, entonces vamos a dejar unos huecos también para que hagan el orden. Aquí vamos a tener lo siguiente, un tiempo de rotación, que quiere decir que las cámaras, si no caen en el primer grupo de visuales, van a conmuntar a un segundo o a un tercer grupo. Como este grabador es de ocho canales y vamos a tener dieciséis visuales, este tiempo no nos serviría. Sin embargo vamos a ver ahora cómo utilizarlo. Inicialmente la prueba entonces de dieciséis canales, guardamos, vamos a vista y en vista tenemos las cámaras agregadas. Como les digo, no importa si son análogas o IP. Vamos a hacer la prueba, doble clic en la casilla uno, en la tres vamos a escoger la dos, en la seis la tres y vamos a hacerlo en un orden cualquiera con el fin de mostrar al final cómo quedan las visuales ordenadas. Aquí agregamos todas las visuales y continuamos. Lo que debemos hacer es asegurarnos que la vista es la de dieciséis, le damos siguiente y de esta manera queda guardado. Si vamos a vista en directo podemos ver las visuales de esta manera. Obviamente si en algún momento queremos moverlas y no tenemos claro los nombres, podemos hacer con clic sostenido sobre la casilla de la cámara que queremos mover hacia la parte, hacia la región de interés donde la necesitamos. De esta manera también podemos ordenar las visuales. Así quedan organizadas las visuales desde la interfaz local. Ahora vamos a hacer la parte del tiempo de rotación. Vamos nuevamente en el menú inicial, clic derecho, configuración. Revisamos nuevamente la parte de visión en directo teniendo en cuenta que vamos a pasar a modo experto. Aquí ya está en modo experto. Aquí vamos a organizar nuevamente las visuales en un grupo de las dieciséis. Nuevamente vamos a vista y vamos a organizarlas en el orden que necesitamos para que vayan rotando. Entonces vamos a colocarlas ya en el orden que debe ser cuatro, cinco, la seis, la siete y la ocho. Aquí están las ocho visuales. Agregamos. Vamos a suponer dos grupos. Dos grupos de cuatro cámaras para las mismas ocho visuales. Entonces vamos acá. Tenemos uno, dos, tres y cuatro. Y el segundo grupo serían las cinco, seis, siete, ocho. Lo podemos ver acá. Cinco, seis, siete, ocho. Vamos a guardar. Vamos a general. Vistas de dos por dos. Y con un tiempo de rotación de cinco segundos. Guardamos. Vista en directo. Y revisar que este sea el icono que esté habilitado. Cada cinco segundos van a rotar los grupos de cámaras. Las primeras cuatro. Y las segundas cuatro. Se queda así de manera indefinida hasta que nosotros inhabilitemos este icono. Igual si le damos clic derecho aquí la cámara ya sigue rotando. De esta manera podemos entonces ajustar grupos de visuales. Y podemos ajustar el orden en el que queremos que se vean dichas visuales. Gracias. Gracias por ver el video